Y seguimos de parranda mi gente, para toda la raza que nos está sintonizando Invitándole la cordial invitación para que nos sigan en las páginas de las redes sociales de parranda live session Antes de esto me lo digo a ver como sale, como resulta la bolita hombre Caminando por la calle sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrarla que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrarla que yo andaba buscando Oye, 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 porque mi papá ya trae compadre A ver, a ver, a ver como andan, mira Oye, respeta Jesse, que está pasando Los muchachos Mira nomás como andas con los ojos pelones homero Este jale no está bueno compadre Que está pasando aquí compadre Jesse Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que ganamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que ganamos de parranda De parranda, de parranda Caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez Oye, pues que es eso hombre, respete muchachos La gente nos está sintonizando en vivo ahí en el YouTube Mira nomás el otro cómo anda Tomádate el sombrero, ¿cómo anda? Jessy, ¿qué te ha pasado? Compare otra vez Compare, pues como te digo, compare Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que hablamos de parranda De parranda, de parranda Compare, compare Compare, yo creo que mejor nos vamos, compare No, 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 no